Nosotras como Centro Hogar, las trabajadoras del hogar del Perú y el Centro Hogar, Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar del Perú, estamos, digamos, contentas y saludamos a todo el Congreso de la República los 119 votos a favor de esa nueva ley para trabajadoras del hogar, en el cual le va a dar la categoría de una formalización de relación laboral entre la familia empleadora y la trabajadora del hogar, en el que garantizará las relaciones laborales formales por un contrato de trabajo en el cual se certifica el salario mínimo, que no podrá ser menos, lo que son sus vacaciones, días de salida, lo que es el compensación por tiempo de servicio, que es un salario completo, las dos gratificaciones al año y entre otros temas, por ejemplo, que es el registro en el seguro social y el tema del pago de la ONP en el caso de la trabajadora del hogar. Nosotras estamos de alguna manera satisfechas que se haya logrado por el Congreso de la República una reparación de los derechos a las trabajadoras del hogar, por lo mismo que hemos estado en estos 20 últimos años, después de la 27-986, que es la ley vigente todavía ahora, a la mitad de los derechos, hemos estado después que fue en el Congreso de la República en el 2003, hemos estado gestionando para que se pueda reparar el derecho de acuerdo a la Constitución peruana. Señora Lusa, pero usted no ve un problema allí, porque lo que se podría hacer es aumentar la informalidad, es decir, en épocas de pandemia creo que usted nos decía que hay muchísimas trabajadoras del hogar que han perdido su trabajo y de la peor manera, porque algunas veces ni siquiera le han pagado y han sido de los distritos de los conos, ¿no? Y es porque la gente ha perdido su trabajo, eso por un lado. Y por otro lado, por supuesto que ustedes necesitan reivindicar el trabajo con derechos laborales, porque en realidad ha habido veces de que las han tratado muy mal, muy mal, gente que se ha portado mal con ustedes, es decir, las han tratado como esclavas, y eso no se puede permitir. Pero ¿no va a haber un problema ahora en épocas de pandemia con esta reglamentación? No, la reglamentación va a tener su propio curso, es decir, el Poder Ejecutivo va a tener que firmar inmediatamente al cual, es decir, el Presidente de la República y que el Consejo de Ministros es el que tiene que firmar esa ley, y posteriormente pasa al Ministerio de Trabajo que tiene tres meses para su reglamentación. En esta reglamentación nosotras vamos a participar activamente, como hemos venido hasta ahora trabajando con el Ministerio de Trabajo, y de esta manera vamos a justamente trabajar de acuerdo a lo que son con la inspección, el registro obligatorio en las trabajadoras del hogar. Nosotras calculamos que esto más o menos va a llevar hasta el próximo año, más o menos para enero o febrero estará ya la reglamentación publicada, porque a partir de la reglamentación todavía tiene un curso de tiempo que más o menos vamos a tener para, voy a ser bien honesta, para el 30 de marzo pienso que nos vamos a tener muy buenas noticias en el 2021, ya reglamentada, porque esto es un trabajo civil, estamos en crisis de pandemia, en el cual también he sido infectada, yo con COVID estoy saliendo de este proceso de recuperación de mi salud, es verdad que necesitamos reactivar el Perú, necesitamos reactivar la economía, necesitamos darle trabajo a los trabajadores del hogar, necesitamos que se les repare sus beneficios laborales, de años de trabajo, porque nadie trabaja por nada, a nadie se les va a decir yo quiero trabajar para que no me pague nada, todos trabajamos porque necesitamos como personas, como seres humanos, necesitamos cumplir necesidades y requerimientos, y en esta pandemia sin incierto nos ha sorprendido a todos los peruanos y a toda la humanidad, es también necesario que la familia empleadora que ha sido golpeada en los primeros dos meses, ya se está recuperando en estos últimos tres meses, entonces ya no hay disculpa y causal para decir que no tienen plata para poder reparar los pagos de los beneficios laborales que adeudan los años de trabajo, o los meses o el tiempo que ha trabajado la compañera, en ese sentido, lo que nosotros con esta ley lo que estamos queriendo simplemente no es un lucro, sino simplemente es una reparación de derechos en el mismo trato, al igual que cualquier otro trabajador, para ello creo que todos los ciudadanos... Muy bien, muy bien, pero yo creo que en realidad lo que voy a decir es, como se llama, no creo que concuerde conmigo, pero nosotros estamos viendo que en dos meses la gente no va a salir adelante, es decir, acabamos de estar conectados con gente que tiene deudas en el banco y están pidiendo un año para salir y respirar, y hay definitivamente una serie de sectores económicos que no se van a reactivar, eso no quita que a ustedes les reconozcan los que tienen que reconocerlo, pero mi comentario iba respecto a la reducción de las plazas laborales que ustedes van a sufrir, Sí, mire, en toda crisis hay reacciones, por ejemplo, COVID ha traído reducción, no solamente en trabajadores de hogar, sino en toda la clase de trabajadores y en todos los sectores, incluyendo la familia empleadora, ¿no? Entonces esto es progresivo, todos los peruanos tenemos que poner la mano en el sentido de que todos queremos para los próximos años, ¿no? Que nuestro país tiene toda la riqueza del país, tiene todo el tesoro público para poder desarrollar, pero sí, digamos, con una responsabilidad y control del propio Estado y de la propia sociedad civil en la que corresponda, ¿no? No podemos seguir permitiendo corrupción, algunos sí, y la gran mayoría no. Y en trabajadores de hogar es una gran mayoría que siempre se le ha tratado como la última, ni siquiera persona, cosa que limpia la casa, cosa que cura a los niños, cosa no. Nunca se le ha tratado como trabajadores de hogar. Entonces, ante la Constitución, nosotras y el convenio internacional obliga al gobierno peruano, al Estado, más que el gobierno, al Estado peruano, porque ha suscrito este convenio internacional a cumplir. Es más, en este mes tiene que dar un informe en qué ha avanzado y cómo los derechos humanos del trabajo decente de la convenio internacional está cumpliendo. Entonces, todas las irregularidades con relación a trabajadores del hogar, el gobierno y nosotras, la Centra Hogar, tenemos que elaborar un informe a la Oficina Internacional de Trabajo. Ahí tenemos que manifestar, es más, hay ya una investigación de la ONU, de la CEPAL, de la OIT y otros organismos internacionales donde reconocen que en América Latina y en el caso del Perú, que somos la puntera en tener esta contaminación del COVID-19 en primer línea, ya han reconocido. Por eso es que las políticas públicas tienen que tener una participación, no solo de los especialistas, no solo de los técnicos, sino también de los trabajadores. Y en este caso, nosotras estamos dialogando en el Ministerio de Justicia para este plan nacional con derechos humanos, no porque a nosotros nos gusta participar, porque estamos preocupados por el presente y el futuro de nuevas generaciones que van a ingresar a laborar. Los profesionales que están terminando en la carrera última y las universidades grandes en nuestro país van a tener que tener una trabajadora del hogar y su mentalidad de esa masa estudiantil profesional que termina y la masa de trabajadoras del hogar que vendrá a trabajar como trabaja el hogar, ya esa ley les va a hacer un cambio cultural diferente. Ahora, es verdad que es un compromiso de todas. Nadie quiere trabajar por nada. Tampoco se puede decir, vamos a obligar en este momento. Es progresivo. Y creo que también se puede hacer. Pero solo el hecho, Paulina, de que se respete, por ejemplo, las ocho horas. Porque hay algunos casos en los que la gente dice, yo no puedo pagar lo que la nueva ley establece. Bueno, entonces tendrás que contratar a una persona por horas. No es cierto, pero eso nos enfrenta a otros problemas de nuestra sociedad, que es la calidad y cantidad del transporte público. O sea, lo ideal sería que las personas que realizan trabajos en el hogar vivan en sus casas y se hagan cargo de sus familias, ¿no es cierto? Sean parte de la vida cotidiana de sus familias. Y esto, lamentablemente, es uno de los dramas que viven las trabajadoras del hogar, que tienen que estar seis días separados de su familia, ¿no? Pero, o sea, si tuvieran que ir y volver, que van a perder tres, cuatro horas al día. Sí, mire, señor Lucar, mire, muchas compañeras trabajadoras del hogar de cama afuera, antes de la pandemia, entre ellos también me levantaba a las cuatro, cinco, cinco y media de la mañana para estar en mi trabajo a las siete y siete y quince de la mañana, porque llegaba para hacer el jugo, el desayuno, el café, para que tomen los señores y se vayan a trabajar. Y yo me quedaba con la bebé. Hasta que ellos regresaban a almorzar y así sucesivamente, como estaba mi contrato escrito con mis empleadores. Entonces, yo conozco cómo es la vida de este contemporáneo actual, de la vida cotidiana de nuestro país. En este sentido, creo, señor César Lucar, que con usted yo comparto, creo que las trabajadoras del hogar, por esta situación de crisis que vivimos en nuestro país, la bioseguridad por la familia en la que trabajamos y las propias trabajadoras del hogar por su protección a su salud, deberíamos estar cama adentro y coordinar mutuo acuerdo cada qué tiempo va a salir la compañera para ver lo suyo o su habitación, en el caso de que sean solteros y en el caso de que tengan familia. De esa manera, yo escucho, hemos recibido bastantes casos en el que las familias que se están poniendo o la propia trabajadora del hogar un taxi desinfectado, de que sale de la casa hasta el lugar donde la compañera llega y de la misma manera la fecha. Entonces, yo creo que todo eso... Con todas las medidas de seguridad. Con todas las medidas de seguridad tenemos que contemplar porque nosotros queremos trabajar, ¿no? Y esta ley lo que finalmente va a lograr para todas y para nosotras también es la garantía de ambas partes. La que trabaja y la trabajadora del hogar que va a tener garantizado sus derechos. Gracias.